Se juntaron los pistoleros, sí señores, se juntaron los pistoleros, el bueno, el malo y el feo, todo eso después del intro, intro Carlos Arturo dice, mi mamá está en Cuba con mis dos niños, de dos años de edad, tiene para un puesto Espérate, espérate un momento, no estamos hablando de ese tema, espérate un momento, estamos hablando del parol y hablamos de todo Estamos hablando de otra cosa y meten una pregunta que no es, pero amor, responde el tema Nosotros le vamos a responder a todos Ahora vamos a hablar de ese tema, pero estamos hablando de otra cosa, ¿cómo vamos a meter una pregunta que no es? Dios mío, ¿qué nivel de desesperación, Santiago? Hago de sacar de Cuba a nadie, estamos hablando de otra cosa, Helen, hermana mía La lógica, el sentido común te dice que hay que esperar cuando se introduzca otro tema, se hacen las preguntas de ese tema, Helen Estamos hablando de la ballena azul y de pronto dice, tengo una pregunta aquí, el perro tiene cuatro patas y coge un solo camino No tiene nada que ver una cosa con la otra, espérate un momento, ahora vamos a responder todas las preguntas de todas esas Entonces coge la raqueta, Luis, ¿qué esperas? ¿qué esperas? Las moscas llevan volando aquí ahora, desde que empezó la mierda esta y tú mirando el teléfono Mírala ahí, niño Niño, que tengo que darte los cuatro gritos para que entiendas, coño A un río me tienen a mí la gente que es avanzado masoquista Buenos días, buenas tardes, buenas noches señores Bienvenidos a la directa del canal Guateque Live, directa de jueves Directa de jueves y yo vengo presentable porque el tema de esta directa va a ser Temporada, buena persona, buena persona Vamos a ver en esta directa la buena persona que son los tirapeos, los tirapeos asquerosos Los pedos asquerosos del rancho de Otaola Y es que, señores, como lo decía también en la antesala al intro Se han unido el bueno, el malo y el feo Todos para destruir, para caballar a la potra Bueno, la caballota salvaje de Otaola ¿Por qué? Porque es una persona sucia Porque lo merece Porque ha hecho mucho daño No es una persona que sea transparente Por ahí hay personas que lo siguen defendiendo No, que es la taca de la dictadura Revísense, señores Revísense ustedes Si a ustedes les interesa más Les interesa más salvar a un pedófilo Que salvar a un comunista Porque ustedes saben a qué se me está pareciendo, señores Y voy a hacer una referencia de las que no me gusta hacer Pero se me está pareciendo Los Miami Se me están pareciendo Al pueblo judío Al pueblo judío cuando entregó a Jesús Recuerdan el pasaje bíblico Que dice que tenían a Barrabás Y tenían a Jesús Pilato le pidió al pueblo que escogiera ¿A quién salvaría? ¿A Jesús o a Barrabás? Y ustedes saben cuál fue Lo que el pueblo judío escogió A Barrabás Y a mí me parece Que los Miami Van por el mismo camino Ellos prefieren Un pedófilo Que un comunista Eso es algo Digno de revisarse, señores Pero hay gente que no lo aceptan Y precisamente Ejemplo de que Prefiere un pedófilo Que un comunista La señora del canal De las emociones Que dijo que Andy Santana Era una buena persona Vamos a ver el fragmento Para que lo recuerden Yo tengo una bonita relación Con Andy Le he tenido Esas cosas espirituales Que uno no entiende por qué Pero creo que es una linda persona Es un buen muchacho Conmigo lo ha sido Una buena persona Y creo que le han puesto Un traspié Y evidentemente Se ha equivocado Ha pecado A veces pecamos por maldad Y otras veces por ingenuidad Y hicieron una cama Y él cayó Yo creo que ha sido una cama Y ha caído Y estoy segura Que aprenderá muchísimo de esto Pero independientemente De quién es Andy Que se respire parejo Que el aire vuela Buena persona Buena persona Buena persona Una señora Que se la da De moralista Diciendo Que este tipo Es una buena persona Que Andy Santana Es una buena persona ¿Qué usted cree eso señores? Pero no va a ser La única persona Que vamos a ver En este espacio Diciendo eso Pero antes de ir con eso Vamos también a ilustrar Cómo Sacha Tirador Develó De dónde salieron Los donantes Del GoFundMe Que abrió Andy Santana Ese GoFundMe Que abrió Para que Para que lo protegieran Para que las personas Le dieran dinero Para pagar un abogado Y que ese abogado Lo defendiera Frente a las acusaciones Serias De pedofilia Que tiene Pues bien Las personas Que le ponen dinero A Andy Santana Son Las personas De la campaña De Otahola Miren Lo que develó Sacha Tirador De Otaholis Contribuyente De la campaña De la Fifi Para la alcaldía Y le dona A Andy Santana Daniel Alamo Contribuyente Y le dona A Andy Santana Noel Morales Le dona A la campaña De la Fifi Y Noel Iván Morales Le dona A Andy Santana Sismari Cosío Le dona A la campaña De Fifi Y le dona A la batalla Al Digo Defense De De Andy Santana Sí Esta es la de los Los niños O sea Mayelin Delgado Que donó 66 A la campaña De la Fifi Y le dona A Andy Santana Ya pusimos su foto Y por supuesto Que es Trompista Es donde Trabajo Katia Ller Oh Pero hay más Claro que hay más Katia Ller Contribuyó A la campaña De la Fifi Cinco veces Le donó Más de 600 dólares Y mírala aquí Contribuyendo Con Andy Santana También De contribuyentes De su campaña A convertirse En contribuyentes De un pedófilo Muy fuerte La investigación Que reveló Sacha Tirador De donde sale El dinero De las personas Que están apoyando Ahora A Andy Santana En su En el caso En el que está envuelto De pedos Asquerosos El rancho De los pedos Si señores El rancho De los pedos Y hoy Más que nunca Hay pruebas De que es El rancho De los pedos Le voy a mostrar Ahora Lo que sacó El guerrero cubano Que Demuestra Contundentemente De que es El rancho De los pedos Miren esto Caballero Andy Santana Al cual no he tenido El gusto de conocer Un muchacho Muy educado Muy Muy dulce Muy amable Muy Muy dulce Muy amable Aquí tenemos Aquí tenemos A otro Que por supuesto Que se respire Parejo Que el aire Buena Buena Persona Buena Persona Buena Persona Quiero que Cante Mi canto Todo el que sea Buena Persona Todo el que sea Buena persona Andy La buena Persona Vamos a ver Lo que saca El guerrero Del rancho De los pedos Muy eficiente En su trabajo Y hasta ahora Las personas que conozco Siempre han tenido La mejor opinión De Andy Porque la verdad Muy bueno En su vida profesional La foto que circula De la persona En cuestión Junto a su tía Fue en la última fiesta En la campaña El cierre de campaña Que esa persona Se coló aquí Mintiendo sobre su edad Que esa persona Se coló aquí Mintiendo sobre su edad Porque aquí No se permiten Menores de edad Está en todas Las invitaciones Y está en todo Absolutamente Todos nuestros documentos Esto repito Desmiente completamente A Otaola A Eliezer Y demuestra Por supuesto Las verdades Que todo el tiempo Dice el guerrero Aseguro algo Estas imágenes Que van a ver Son de hace un tiempecito Atrás Les aseguro Repito Que las de hoy Son mucho Pero mucho más crudas Detestables Y lamentables Ponlo Albert Estudio Aquí estamos La fiesta de la luna Miren que personaje Tenemos aquí Hola Hola ¿Qué tal? Tenemos aquí Visita de las Carolinas A ver ¿Cómo va eso? Mira David Chiruli Ay que niña más linda Yo tengo Ahí lo tienen Mi gente Es extremadamente Triste o no Ver como este mal padre Ahí en esas imágenes Se ven varios menores De edad No solamente La hija De Eliezer Ávila Sino también Se ven otras menores De edad Que como lo dice El guerrero Desmiente absolutamente Lo que estaba diciendo Taola antes Yo no sé Como hay gente Que puede seguir En la mentira De Taola Vamos a seguir viendo Un ambiente Tan pero Tan detectable Guerrero Nos hablaste también De que en estas fiestas Hay una sexualización Marcada Que es lo que hay Guerrero Que otra cosa hay allí Que no es acta Para los menores Además por supuesto De la bebida El ambiente Y algunos de los que allí Participan Vean esto Mi gente Bienvenidos a la fiesta de la luna Sean todos bienvenidos al rancho Y esta es una noche Para ustedes Para disfrutar Para compartir entre amigos Bienvenidos A disfrutar la fiesta de la luna Arriba mi gente linda Vamos Venga dice House Yo quisiera saber Que dice la señora De las emociones Una Vieja moralista Fufurufa De esto De que Menores de edad Estén presenciando Personas Semidesnudas Vamos a seguir viendo Ahí lo tienen Ahí lo tienen Sencillamente Una total Mentira Menores de edad En una fiesta Para adultos Literalmente En una fiesta Solamente para adultos Donde hay bebida Personas semidesnudas Etcétera Etcétera Completamente El rancho De la pedo Y con eso Me despido Señores Nos vemos Hasta una próxima Directa del canal Guatequelife Hasta la próxima Chao Ayer tuve un bello sueño Y quise no despertar Soñé que todos los hombres En esta tierra Se iban a amar Con una sola creencia Y una sola religión Tener abierta la mano Para estrecharla Con mucho amor Yo quiero soñar despierto Y que mi sueño Sea realidad Yo quiero que no sea un cuento Y se convierta En pura verdad Buena persona Buena persona Que se respire parejo Que el aire Buena Buena persona Buena persona Buena persona Quiero que cante mi canto Todo el que sea Buena persona Oh yeah La gente clara Habla claro Al Pampa Y al vino Vino Buena persona La gente clara